Como de costumbre, las cifras que cada vez son más preocupantes. Vamos a comenzar, por supuesto, por China, donde se originó todo. En las últimas 24 horas fueron diagnosticados 140 nuevos casos, aumento considerado uno de los más pequeños desde que comenzó el brote. Es decir, parece que ya llegó al pico, como dicen los científicos, y ha comenzado a disminuir en gran medida por las grandes precauciones que ha tomado el gobierno chino. Hasta hoy, en el gigante asiático, se reportan más de 3.000 muertes y 80.565 personas contagiadas. Algo que preguntan muchas personas. Según la Comisión Nacional de Salud, ascendieron a 52.109 los casos recuperados por la afección respiratoria. Padecieron el coronavirus, COVID-19, y ya están fuera de peligro. Más allá de China, hay más de 14.000 casos en 78 países. Hoy los medios destacan que el Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido ha confirmado que ya son 115 los casos de infectados por COVID-19 dentro de sus fronteras. Más acá, más cerca de nosotros, en nuestro continente, en los Estados Unidos, pues ese país se sigue a la cabeza con el número de infectados. El gobernador de California declaró el estado de emergencia por el brote del nuevo coronavirus tras la confirmación de 53 casos en ese estado, que lo convierte así en el tercero de Estados Unidos en tomar esta precaución. En total, en Estados Unidos hay 162 personas infectadas. Un crucero con más de 1.000 personas ha sido retenido este miércoles frente a las costas de California, justamente ante la sospecha de que 21 personas que van a bordo podrían estar infectadas. Mientras tanto, en Canadá, el número de personas infectadas con el COVID-19 se situaba en 35 con la detección de dos nuevos casos en la provincia de Ontario, en el centro del país. Y uno más se reporta en la Colombia Británica, que se encuentra en la costa del Pacífico. La presencia del nuevo coronavirus ya ha sido confirmada en seis países de nuestra región. Se lo recuerdo, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y República Dominicana. Vean ustedes ahí las estadísticas. El COVID-19 es una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca y que puede derivar en una neumonía grave. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de los fluidos bucales y nasales. Por cierto, ayer una investigación publicada en China confirmó que el COVID-19 puede transmitirse también a través de las heces fecales y la orina. Pero este hecho está siendo investigado por la Organización Mundial de la Salud. O sea, no ha sido confirmado por la OMS. El Organismo de Naciones Unidas recomienda lavarse las manos frecuentemente, adoptar medidas de higiene respiratoria al toser o estornudar. Recuerden que no es así, sino acá. Y mantener un distanciamiento social de al menos un metro entre persona y persona. Igualmente, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.